que es la iniciativa a finales del año pasado, el cual fue motivo de un debate aquí en el Pleno con los compañeros de Acción Nacional, pero con el tema de que ya entró en caducidad legislativa en fechas pasadas. Entonces, la estamos volviendo a meter y es una iniciativa, como lo dije en aquel momento, de morena. Ahora, el desempleo, aparte de los devastadores efectos económicos y sociales que ocasiona en una sociedad, provoca efectos emocionales y físicos sobre la persona que lo parece y el círculo familiar al que pertenece, manifestándose en frustración, impotencia, desmoralización, disminución de la autoestima, conflictos interpersonales y familiares depresivos y otros trastornos que reducen la calidad de vida del individuo. Bajo esa problemática, se ha considerado que el combate al desempleo requiere de una política integral que incluya medidas económicas, fiscales, administrativas, legislativas y de seguridad pública necesarias para impulsar el crecimiento económico en los niveles que la entidad demanda. Este tipo de políticas públicas, como se ha establecido en la presente iniciativa de ley, deben acompañarse de una serie de acciones y medidas que se dirijan tanto a la promoción, fomento y conservación del empleo y la masa salarial, como a mitigar las consecuencias de la desocupación forzada, toda vez que este caso, como se ha señalado en otros párrafos precedentes, las cifras oficiales son alarmantes. Algunos de los principales beneficios establecidos en la presente iniciativa para las personas que forman parte del padrón de beneficiarios en relación con el seguro de desempleo será el otorgamiento de un apoyo económico equivalente a treinta veces el salario mínimo mensual vigente en el estado de Quintana Roo durante un periodo de seis meses, en el cual se le otorgará al cien por ciento durante el primer trimestre del periodo que comprende el seguro, que al setenta por ciento durante el segundo trimestre y sólo por una vez cada dos años con carácter personal e intransferible. Así, con esta iniciativa legislativa, Morena sigue demostrando que nuestro principal compromiso es con la clase trabajadora de este país y del estado, buscando esquemas de protección que les aseguren un sistema de seguridad social universal en lo relativo al empleo y al ingreso como una garantía para procurarles el desarrollo de una vida digna y con mayores oportunidades para hacer frente a la crisis económica generada por la herencia de un modelo económico neoliberal deshumanizado, voraz e irresponsable. Por lo antes expuesto y fundado, sometemos a la consideración de los integrantes del Pleno de la Honorable XVI Legislatura la aprobación de la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley de Fomento y Aseguramiento del Empleo del Estado de Quintana Roo. Sería cuanto, diputada presidenta.